Ayer con la presencia de cerca de 100 ciclistas se realizó la inauguración de la primera recreovía en circuito de 6 kilómetros que fue implementada por el gobierno de la ciudad a través del INDER con el fin de ampliar las estaciones y alternativas deportivas y de ocupación del tiempo libre. Es una propuesta que hace el gobierno, el gobierno de la ciudad en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Juan Guillermo Zuluaga de generar espacios, más espacios para la gente, espacios saludables y este circuito nos permite tener una alternativa para rodar en la recreovía. Hay una nueva organización en la recreovía, por lo tanto queremos invitar a los niños, a los jóvenes, a los adultos a que se entusiasmen a venir cada ocho días aquí. Aquí van a encontrar mucha actividad deportiva, física para compartir en familia. Bueno, ¿alrededor de cuántas personas acompañaron esta recreovía? Bueno, aquí viene un colectivo de ciudadanos que se unen a esta buena iniciativa, este nuevo tramo de recreovía en circuito, cerca de unas 300 personas nos acompañaron en este recorrido y la idea es enviarle el mensaje a la gente para que se siga vinculando cada ocho días a ese circuito en patines, en bicicleta, caminando, con sus amigos, con su familia, es un espacio de actividad física para disfrutar. De igual manera, el director del INDER dijo que es un gran logro pasar de 2.8 kilómetros a 6, iniciando frente al Parque de la Vida Cofrent, siguiendo hacia Postobón, Villa Centro, Avenida 40, Unicentro y la Avenida Puerto López hasta Postobón.